En uno de los cortes leí un capítulo que dice Ni el celular sabes usar, que está muy bien escrito, está muy entretenido Es una maravillosa columna periodística, pero es la palabra de la autora Aportar este texto, fuera de la versión que ella relata No encontré ningún elemento, digamos, probatorio duro Un gusto saludarlos, espero tengan un bonito día Martes, hoy, 11 de octubre del año 2022 Gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Vanguardia Yo soy su amigo Francis, iniciamos con la nota del día de hoy En el programa de Ciro Gómez Leiva, estuvo como invitado el panista Licenciado Roberto Gil, tocaron el tema específicamente sobre el libro Del Rey del Cash que ha estado levantando polvo en todo el país Y que fue editado por Elena Chávez González, ex esposa Una esposa resentida, dolida Obviamente su esposo fue César Llanes Amigo muy cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador Sabemos de antemano que en el 2016 Este atreparador oportunista totalmente en el mundo de la política Incursionó para ser diputada constituyente de la Ciudad de México De la mano del partido del PRD Así que durante ese tiempo, pues, fugió y tuvo información cercana del presidente Y otra hace alusión a un libro Que lo titula así Tan irrelevante El Rey del Cash Quiere sacar baja política Pues sabe muy bien que todos estos oportunistas quieren nada más obtener beneficios De una u otra manera Por la manera que se desempeña nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y si bien, quienes Elena Chávez Dicen que quiere hablar sobre la 4T Sobre los detalles del presidente Prácticamente, pues le va a hacer lo que aviento a Juárez al presidente Realmente sabemos y conocemos la historia de la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador Y sabemos que esta golpeadora oportunista Pues prácticamente no le va a hacer nada con este Como dice Roberto Gil y Ciro Gómez Leiva Que es un oportunista de momento Y le dan tremendo comentario Vayamos al video y lo comentamos Se ha hecho en torno de este libro El Rey del Cash Un libro de Elena Chávez Yo no había tenido oportunidad de leerlo Vi que empezaron a salir cosas en los medios de comunicación Y anoche, los amigos, muchos amigos Me hicieron llegar versiones por PDF Abrí una, pero bueno, ya era la noche después del noticiero de televisión Dije, no, ya lo leeré con más calma Y hoy en la mañana, la gente de Grijalvo nos hizo llegar el libro En uno de los cortes leí un capítulo Que dice, ni el celular sabes usar Que está muy bien escrito, está muy entretenido Es una maravillosa columna periodística Pero es la palabra de la autora Y me dices que tú anoche te lo chutaste Ayer que llegó la versión digital Tú sí Lo estuve ojeando Ya lo compré, pero lo ojé ayer En la noche que empezó a circular esa versión A ver, haznos una primera crítica Yo te diría, primero El valor que tiene este trabajo Pues es el de un testimonio de una persona Que dice haber visto y escuchado una serie de acontecimientos Creo que la propia discusión Porque ella fue públicamente Públicamente, muchos años La pareja, no sé si esposa La pareja de César Yañez El hombre más cercano Junto con Alejandro Esquera El hombre más cercano Andrés Manuel Observador Desde siempre Desde siempre Y relata ese paso largo De César Yañez En la cercanía Con el presidente Andrés Manuel Observador Yo creo que tiene esa virtud Que son un testimonio de una persona Que de alguna manera relata estos hechos En primera persona, el singular Yo estuve presente, yo vi, yo escuché Tiene también una serie de testimonios indirectos Y también te diría yo Muchas conjeturas Es que creo que también como parte Del interés que puede provocar un lector Estas conjeturas pueden ser Lo sabroso, lo picoso Que puede aportar este texto Fuera de la versión que ella relata No encontré ningún elemento Digamos, probatorio duro Ahí en un anexo aparecen Declaraciones patrimoniales Ciertos funcionarios públicos Son públicos Que deberían ser públicos Ahí ella hace algunas conjeturas Con respecto a su contenido Insisto, yo creo que Es un testimonio Que será confrontado con otros Qué bueno que este tipo de cosas Se escriban Se sepan Y también se debatan Ahora ¿Pero por qué puede ser Verosímil La versión de la autora? Pues porque hemos visto que Por dos razones Primero Pues porque una persona Que no ha tenido entidad fiscal Durante 18 años Pues algo tiene que haber vivido Y aquí nos presenta la autora Una versión Pues que especula sobre La inexistencia De vida fiscal Por parte del presidente López O Y la segunda Pues porque hemos visto Algunas imágenes con el cash Y entonces Pues de alguna manera Las versiones que puede contar La autora Pues se pueden contratar Con esas imágenes Que hemos visto El carrusel En los depósitos En los bancos Algunos videos Con algunas entregas De unos sobres En fin Yo creo Soy un poco Debo decirte Ciro Que tenía más expectativas Sobre el IFE Se había generado Todo un debate En torno a lo que pudo Haber revelado Yo la verdad Me quedé como Con una Faltó Me faltó Pero también es cierto Que es la primera fisura De información De un entorno Pues supuestamente Cercano al presidente ¿Por qué fisura? Bueno porque si los hechos Son ciertos El relato viene De un circuito De intimidad Del presidente López Obrador Su aliado Su amigo Su operador político Y la historia La cuenta De una persona Que dice haber estado Durante muchos años Cerca de esos procesos De esas decisiones De esos acontecimientos Yo no recuerdo Y ahí Ciro tú que tienes Más conocimiento De esto Yo no conozco Un libro Que se haya escrito Desde el círculo cercano Directo o indirecto Sobre el presidente López Obrador Y su larga andanza En la política No lo recuerdo Yo estuve revisando ¿Tú te acuerdas? La verdad es que no Hay muchos libros Sobre Felipe Calderón Sobre López Obrador Biografías Distintas Críticas y elogiosas Pero un libro Que narre Acontecimientos Hechos Circunstancias Personas Personalidades De su entorno Yo no lo recuerdo Y quizá esto es la aportación Más relevante Es una fisura Lino Corrodí Nunca escribió un libro No lo recuerdo No recuerdo Que Lino haya Pero aquí Vamos a dar por Yo no tengo Ninguna razón Para cuestionar La veracidad De lo que Elena Chávez Relata en el libro Pero creo que la relevancia De esto es que Es el primer testimonio Directo de una persona Que convivió Directa o indirectamente Con el presidente Y su círculo cercano Y más que con el presidente Con el Pues una especie De secretario Particular Compañero Consejero Comunicador De Andrés Manuel López Obrador No presidente Porque cuando fue presidente Ya no De hecho ahí Ella misma dice Aclara el periodo En el que pudo tener Conocimiento de cosas ¿Qué periodo? 2016 Dice que es Es el momento En el que ella Fija la fecha Por ahí 2016 Aunque hace referencias A momentos posteriores Por eso digo Que también hay conjeturas En el libro Pero bueno Insisto Yo no tengo Ninguna razón Para cuestionar Lo ahí relatado Pero si creo que Si una persona Tiene una cercanía Política y personal Con otra Y pues tu pareja Varios años después Cuenta algunos Hechos Pues creo que Debemos darle El sentido Pues de que es una fisura Del entorno De López Obrador Y creo Y creo Siro Déjame decirte Otra Esa es especulación Salen mal parados Varios Varios personajes De la cuarta transformación Empezando por López Obrador César Yañez Marcelo Obrador Marcelo Obrador sale mal parado Marcelo Obrador ¿Por qué? Porque le habría dado Mucho dinero Hay una afirmación por ahí De que había un financiamiento Que derivaba De la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Y también pues Hay quien sale muy bien Por ejemplo Claudia Sheinbaum Pero Claudia Sheinbaum No tenía un presupuesto Ni tenía Para porque Claudia Sheinbaum Era secretaria De Yo creo que era secretaria De medio ambiente En el gobierno de López Obrador Y luego No volvió a tener Un cargo público Hasta el 2015 Que ganó la alcaldía De Tlalpan Si no me equivoco Fue Estuvo en las campañas De López Obrador Siempre estuvo cerca De cargos públicos Antes de ser jefe de gobierno De la ciudad Fue secretaria En el gabinete De López Obrador Dos mil Dos mil cinco Y luego alcaldesa Todavía delegada No eran alcaldesas De Tlalpan Y nada más No tenía No tenía por qué salir En este libro Lo digo por el episodio Que narra Elena Chávez Sobre Carlos Simas Y creo que hay un episodio ¿Qué dice de Claudia Chávez Básicamente que ella No estaba enterada Y de acuerdo Con lo que había pasado Ella está Incluso ¿Por el tema de la lana de moda? Sobre el tema de ese episodio El video que da a conocer Carlos Ahumada Días después Es absolutamente cierto Ella estaba al margen de Tres días Y cuando se entera Viene Por eso creo que Todo eso relatado Con detalle Por Carlos Ahumada En su libro Derecho de réplica Un libro del 2009 Creo Y por eso Estos testimonios Porque es un testimonio Así hay que verlo No es un reportaje periodístico Como tal Si no es un testimonio De vivencias De una persona Que tiene una Verdad Así hay que leerlo Es lo que dice Elena Que vivió Vivió O escuchó O le dijeron O le comentaron Pero es lo que dice Elena Que no es Creo que lo acabas De marcar muy bien No es un documental No es un reportaje Es un testimonio Es un testimonio Yo no lo leería Como un reportaje periodístico Lo leo como un testimonio Tan valioso Como cualquier testimonio Habrá que leerlo Y habrá que contrastarlo Con otras fuentes Que bueno que sabe Déjame leer Ya te lo conté En una parte Así es Es un testimonio Puede ser un comentario Un chisme Como les dije De un principio Mexicanos Miren Aquí en Twitter Carolina Rochas Es muy puntual En este señalamiento El periodismo Exige rigor Exige sustento Lo dices O lo que dices Lo pruebas Lo que acusas Lo demuestras De lo contrario Es planfeto Opinión Díbelo No distinguirlo Es alimentarlo Es alimentar La hoguera De falsedades Y propagandas Que se apodera De las redes sociales Tan simple Y sencillamente Es decir No presenta Ninguna prueba Y pide Que confiemos En la palabra De una oportunista Presente en pruebas Oposición Moralmente derrotada Quieren vender Basura A costilla De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y es una pena Que solo harán Lo que el viento A Juárez O como lo ven Ustedes mexicanos Ahí está Este video Ustedes Mándenme Sus opiniones Sus comentarios Compartan Esta información Que para nosotros Es muy importante En su canal Legión Vanguardia Regálenos un like Y sobre todo Suscríbanse A su canal Legión Vanguardia Nos vemos En una próxima Emisión Adiós